yo pues muy bien demostramos acá me cual es mencionó para que analizamos de vuelta en lo que es la clave dirán todos que tan pronto pero tan pronto pues sí ya que ustedes no sé cómo pero les ha encantado lo que es la serie y me he quedado con una cara de web les ha encantado la serie a unos límites que no me las creía yo pero bueno chicos recordarán que hace ahorita hace poco son unas 17 horas vi un vídeo de una aplicación que era para hacer directos desde tu android y es que haremos un directo de vuelta en lo que ha echado con de a son chicos así es estaremos en directo ya que la aplicación es al directo no a la así que tenemos en estado de a son chicos de vuelta será como digamos de vuelta de vuelta pasado de vuelta de vuelta de vuelta algo en plan pro pero ahorita estamos en lo que es la extra como verán tengo hacha y tengo unos materiales preparados y no sé cómo me irá a ir ya saben búsquenme en mi canal de show como michael 111 cazadores caza monstruos bueno 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 como no comenzamos con lo de los aguas o no 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 esto es un poquito yo moría rato en el juego y miren que todos bien que esto es un buque esta semilla no es normal chicos que le digo esta semilla no es normal porque recordarán que el capítulo pasado habían son viajadas fuera y salí corriendo y no tenía conmigo y me mataron pero ahorita estoy viendo que reaparecí y como les dije era ya y hay cosas nuevas algo raro esto chicos pero bueno ya lo repara ya como saben camino me gusta lo que son los que te dan más cosas porque llegamos a hacer trampa pues muy bien chicos estaremos trabajando en lo que sería nuestra nueva casa y va a estar por lo menos un poco un poco cachondo un poco con cachondeo hay un poco de salseo chicos esta casa va a ser lo mejor hora de aventuras bueno quien no mire este programa quien sabe porque yo no lo veo oh pues bueno no se que me que yo voto un hacha porque en la boca pero no se si se cae hombre vaya vaya que te caigas hacha pero bueno chicos esto esta algo impresionante lo que a ustedes les ha encantado esta serie de lagcraft no sabia que les podria encantar tanto especialmente a ustedes ya que a ustedes lo que es Minecraft Edition no les llama mucho la atención pero al parecer la idea de ver a mi jugando con tanto lag y jodiendome la vida para poner un bloque les encanta pero bueno te preguntaran te estas construyendo y esa planada que estas hallado no es que me la haya dos chicos sino que antes de comenzar a grabar me he puesto ahí en plan pro 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 con una palita de madera o de piedra y en otra cuanto al quiera me he puesto a estar paleando a paleando a paleando a paleando como que me hizo mañana y he quitado tierra y la misma de la que he quitado encima de esta montaña la he puesto para hacer aplanar lo que es la zona asi asi por asi chicos ustedes saben que a mi me gusta estar pim pam pim pam al trabajo pro pero muy bien chicos ya saben que como lo que es Minecraft a mi me encanta pero el lag se esta desapareciendo como que la tía no se llamar lagcraft sino fluido draft chistaco al dia que es un mal chiste que no es que para nada bueno chicos tambien comentando les que subiré lo que es Dragon Ball Super al canal mas a menudo o Dragon Ball Super al canal porque saben que son uno de mis juegos preferidos y traemos al canal seria como decir que Vegetta777 va a venir al paisaco al pajar nadie lo conoce ahora ya que es un rata completamente por cierto chicos un saludo para Javier Zuniga y a Tutos reales LOL chicos asi es siempre y suscribete LOL un saludo tambien a el chicos de lo que es Flippy y por cierto chicos al primero que le dije que a la serie le estaba encantando ustedes fue a Flippy y en Play chicos que estaban por whatsapp ahi platicando como siempre toda la noche y le he dicho oye tenias razon la serie surreal a la gente le encanta espero que se la pasa muy bien con este video chicos y el me ha dicho pues bueno seguila haciendo no la dejes abandonada y como igual como si este con Attack Forever o como hicimos con varias series y tambien comentando que ya estaremos en la tercera temporada de Duo de Supervivencia chicos ya estaremos lo unico que esta vez el dueño del servidor sera Maxi Miriam osea Flippy Gameplay pues bueno chicos estamos ya a punto de terminar esto que que rapido vamos con los bloques no y como comento como comento chicos han oido de ese cambio antes era como que hola chicos sacame el cable de tines ahora hay como que uuuh a todos pro chicos con musica de fondo todo 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 que yo no la oigo porque la voy a poner hasta en la edición y que yo creo que esta un poquito desentrado yo creo que tiene que ir con esta después no que mejor que arruine esta porque esta vamos a ver que esta me va pero muy bien el lag se ha ido no se porque se ha ido chicos es algo raro es como que si alguien me dijera no 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 me va a dejar que quede humillado así que vamos a la prueba o bueno chicos tambien comentando lo del directo estaremos en Shadowgun Datsune mañana a las 10 de la noche jugando que es Shadowgun Datsune a tope de 2 horas chicos una hora grabando lo que es Shadowgun chicos un juego que comenzó en el canal que era uno de los juegos principales en el canal que nunca faltaban murió pero era muy interesante la que el juego a todo el mundo le ganso porque era un shooter que era igual a como le dije, acepto pero en dos era igualito suКА es un juego que nunca pasa de moda que voto para este que voto pues bueno chicos que nos van los Robles de Acacia y cogemos la maderita y pues bueno sigamos mientras comento Y voy construyendo a lo pro así de alta la quiero y no sé por qué no me ha comido la vida para que no me moleste en el desierto desapareció algo super raro me pase de las alturas también quiero traer el vídeo el episodio 3 supongo que será disculpen por eso pero como creo que no sé por qué pero bueno voy a seguir con lo que es esto el directo va a ser desechado chicos ya saben porque no mucha el mesa michael 111 perdón dejaré lo que es el canal de hecho en la descripción y también comentándoles que no hay que descargarlo o sea si quieren pueden verlo desde google chrome sin necesidad de poner la opción de ver como ordenador esta aplicación está súper guay chico para hacer lo que son los directos y además que te pagan en sí en sí pero yo lo que quiero es que ustedes miren los directos y a ver qué tal les parece y si seguimos haciéndolo pues bueno va a ser algo por otro chico marchado como modern combat 5 blackout a lo pro ya que mostrarán no sé si esto seguirá grabando estoy hablando sólo no chico está grabando seis minutos pero bueno chicos como sabrán son juegos que a la gente les ha encantado ustedes siempre entonces yo se los decidió traer ya que yo me teléfono lo he modificado le he metido tres días de ram creo que por eso el la que se ha desaparecido pronto 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 pero es que se está increíble chicos pensar que hace un tiempo tenía tanto un poco y ahora tengo tantos chicos es como un sueño cumplido por eso tengo un saludo para mis compañeros de instituto de san pedro sula el ipsps salto de parkour ahí que también estaremos con julio cc y con buscar país en este canal chico así que bueno vamos a ir por lo que es para arriba bueno bueno esto como que en seis minutos me lo he montado rápido no bueno yo me tiro en plan no sé yo lo pero bueno chicos yo no sé que lo que voy a seguir también y voy a subir lo que es son plantas en gore con para android que ya salió pero no tiene la gráfica de lo que es pc o lo que es una consola ya que salió para el emulador de psp yo no me había dado cuenta de tres minutos que me lo dijeron y me enviaron el link prácticamente lo tengo descargado en el teléfono bueno chicos se preguntarán que por qué no hago directos desde youtube con la aplicación de gusher pero es que hay un pequeño problema que me metieron un strike no sé qué fue entonces no me dejan hacer directos de acá entonces lo haré de lo que es show plan show show chistaco al día chicos que esta casa me va a quedar como lo que dicen pues bueno vas a vivir como un rico pues sí como un rico también invitaré a gente lo que es a jugar con la pequeña opción que tiene esto invitar amigos a jugar los invitar a jugar para ver qué tal no va yo no sé pero yo creo que esto ya va subiendo un poquito más arriba lo que es así que voy a ir bajando un bloque para ver si quedara a tope sirope o no no porque estoy en un bloque más bajo pues no sé yo me lo voy a jugar pero yo creo que está correcto yo creo que está correcto chicos pero no me interesa el cual porque luego quitar la madera que quede abajo o arriba no sé para que quede perfecto chicos ya que ustedes saben que a mí me encanta lo que es jugar a minecraft pero no mucho porque por lo que me gusta variar bastantes cosas en el canal además que ahorita yo creo que ya me voy a cenar así que este episodio va a durar algo poquito pero antes quería construir la casa o dormir o ir a matar zombies o algo por el estilo antes que venga mi hermana que es la que malgaza el internet bueno que la viste fuera ha sido pokemon go lo cual ya saben que no lo traerá al canal por el problema del androide no por el android sino que la cámara entonces no lo va a mover perfectamente y el lag no aparece por lo cual esto ya va a llamar suyo rap repitiendo repitiendo el chiste yo no quiero pelear contra nada porque estoy en lo que estoy subiendo y no me gusta que me molesten mientras construyó zombie no me molestes por favor te lo pido te lo pido zombie porque ahorita te elimino y ahí está modo fácil y en todas esas trampas pues no callan eso es porque ahorita estoy construyendo y no me gustaría estar enfrentándome a zombies o cayéndome cuando estoy construyendo porque es un poquito molesto imagínense construir la casa con un bloque por accidentes y estarlo quitando y poniendo es una pequeña molestia que no me la quiero tomar a mi cargo así que vamos a seguir lo que es construyendo y lo que es chicos que voy a instalar lo que es moto a la serie ya que he modificado el teléfono tiene más ram lo malo que la cámara no se le puede cambiar que mala suerte pero bueno ya está perfecto 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 y ahora voy a ir a ir lo que es quitando esos bloques de abajo que se quedan muy peor ahí aunque yo creo que voy a ir haciéndolo no ahí lo voy a dejar chicos dirán todos por qué porque yo sé lo que voy a hacer ahí yo sé lo que voy a ir haciendo ahí así que voy a ir colocando lo que es la madera bueno vamos a ver no sé qué tal estaré editando los vídeos de los comentarios porque yo siento que lo estoy editando muy muy informalmente demasiado rápido y no se ven correcto ya que me parece que lo hago muy mal ya que lo hago a la carrera de la edición no me gustaría que ustedes pensaran que lo hago por pereza pues bueno chicos voy a cortar hasta acá sería el episodio de ahora solamente déjenme dormir que ya te habrán oído de mamá el fondo diciendo Michael pero es que ya sé un poquito por lo que soy youtuber así que voy a dormir un segundito un segundito y ya vuelvo ya por dios levántate nos has un araba pero muy bien chicos hasta acá este pequeño episodio productivo y rápido a lo quien dice pro y rápido y sin lag lo mejor y sin un poquito de lag que es lo mejor que la serie llama lagcraft por dios me despido chicos y hasta la próxima dentro de una media hora comenzaré a grabar lo que sería Resident Evil chicos me despido y hasta la próxima adiós ya saben suscríbanse y apoyen el canal con sus likes compartan el vídeo con sus amigos me despido hasta la próxima adiós y